Tu lugar es a mi lado Pasa que no quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca asumí tan seguro De amar así, sin condición Mirándote, mi amor, te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Seré para siempre Tuya en el bien y en el mar Y hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue haberte por primera vez Que estar sin mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Amor eterno Seré para siempre Tuya en el bien y en el mar Yo hoy te demuestro Cuanto te quiero Comandote hasta mi final Y hoy te prometo Amor eterno Comandote hasta mi final Amor eterno 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 Gracias.